¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Programa número 2741 de Atracción Verde y Negra. Comenzando la semana, día feriado, en vivo. Y aprovechando, como nos gusta, como lo hicimos la semana pasada, como lo venimos haciendo en gran parte de este año. Digo, aprovechando estos recesos, estas fechas FIFA. Para salir un poco de la vorágine pura y charlar un poco. Con invitados que es un lujo, que nos honran, de verdad nos honran. Que se acerquen a la radio como para compartir un momento. Así que ya nos vamos a presentar. Primero le salió al señor Sergio Scaltritti. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Para el lunes feriado. Le dieron permiso especial. Inclusivo por el invitado. ¿Tiene este invitado? Bueno, puede decir, me dijeron. Ahí está. Perfecto. Mira usted lo que logra, lo que genera, ¿no? Sí, sí, sí. Increíble. Me dijeron, sí, sí. Si va esta persona, puede irme. Bueno, vamos. Acá está Ariel presente. Sí, también. Mi hermano, acá también. ¿También le dieron permiso? Más tranquilo. Más tranquilo. Más relajado. Sí, sí. Más relajado. Más relajado. Señores, programa de día lunes, comenzando la semana. En una semana va a estar jugando Chicago. Ese que debe estar tocando el timbre es Marco Castro. Seguro. Porque vamos a tratar de salir en vivo también para compartir. Y agregar estadísticas también a quien tenemos, porque tiene. Sí, sí. Esto tiene en el lomo de verdad partido con la Berlina. Sí, sí. No es joda. Estamos hablando con un tipo de experiencia. Con un look siempre en particular, Castro ingresa a los estudios. Y es el momento de presentar. Ahí te saluda al invitado. Al invitado, sí, sí. Señores, está con nosotros. Se lo quiero agradecer especialmente porque es feriado, porque tuvo la molestia de estar acá, llegar hasta la radio, al señor Adrián Chifo. Adrián, gracias. Bueno, buenas noches antes que nada. Y mucho salado. Mucho salado, pero bueno, creo que también es mutuo. Un placer estar acá. Aprovechamos que es justo el feriado. Y se puede dar a principios de semana. Así que, bueno, contento. Mucha gente del otro lado. Sí, sí, bueno. La feriado se sube. Nuestro control de rating, qué sé yo, sube un poco. Así que, bueno, nada. Agradecer. Agradecer y un placer de compartir acá un rato con ustedes. A ver, nosotros nos somos de regalar elogios. Me parece que lo que sí uno valora son las trayectorias. Y claramente, vos tenés una trayectoria en el fútbol y con esta camiseta tenés logros. Creo que debe ser de los tipos que han pasado por todos los momentos en este club. Sí, 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 tal cual. Tal cual. Todos los momentos en muchas categorías. Pero bueno, hoy me encuentro en un momento que quiero disfrutar. Obviamente con la responsabilidad de siempre, del día a día. Y bueno, contento de haber podido volver, que a veces no es fácil retornar. Por ahí pasan los años y te encuentras en diferentes momentos todos. Pero bueno, creo que estoy contento con este momento. Nosotros habíamos hablado en el momento que se estaba armando en este receso casi eterno que hubo. Habíamos charlado y nosotros, yo, digamos, sin ningún tipo de filtro ni nada. Dije, la verdad, a mí me gustaría verte con la camiseta de Chicago. ¿En ese momento lo veías lejano? ¿Cómo se dio tu vuelta? Ah, bueno. Yo desde que me fui siempre, viste, ese pensamiento, esa... Ese sentido de pertenencia. Sí, sí, de volver, de como dijimos al principio, de haber pasado muchas cosas que te marcan, que te hacen querer al club. Porque por ahí los momentos buenos, está todo bien, viste, pero los malos... Y uno, haber nacido acá y todo lo que he vivido, en algún momento, viste, pensaba en este momento de haber vuelto. A ver, vos, y nosotros recordamos, cuando te tocan hacer tus primeros armas en primera, siendo muy joven, digo, hubo momentos límites de lo deportivo y extra deportivo también. Entonces, digo, eso te ayudó, digo, ¿cómo nos fuiste asimilando determinadas situaciones que se dieron, qué sé yo? No sé, cuando se fue Reza, me acuerdo. Bueno, y yo pensaba, en ese momento, pibe, eras vos, eran grandes, igual, éramos pocos, pibes. Pero pibes que pasaban por situaciones extremas, extremas en lo futbolístico, en lo extrafutbolístico, y ¿cómo asimilás eso para ir construyendo el carácter con el cual vas a enfrentar la carrera de cara al futuro? Sí, por ahí antes era diferente. Creo que antes era una época donde los planteles había mucha gente grande. Si bien yo me acuerdo éramos 3, 4 pibes que recién estábamos arrancando y bueno, eso creo que ayudaba. Hoy en día vos ves al plantel y la mayoría tiene menos de 25 años, 24 años. Pero bueno, ya vienen con la maduración y al estar todos juntos se potencia. Pero sí, te marcan esos momentos y de hecho ponemos a recordar y son momentos que algunos no los querés recordar. Digamos, si entras en detalle uno sabe de lo que está hablando y vos también lo sabés. Siendo pibes son situaciones límites. Sí, sí, fuerte, fuerte que te marcan, pero bueno, te ayudan para cuando en estos casos uno ya está más grande y bueno, ya llegan a pasar esas situaciones. Uno ya las sabe asimilar, las sabe llevar y bueno. Y lo bueno es que hoy en día los chicos que están recién arrancando transmitirle, ojalá nunca pasen las malas que pasamos, pero bueno, es parte del fútbol y si no pasa hoy, pasa mañana. Esto es así, claro. Estamos saliendo en vivo, Castro. A ver, lo saludamos a Marco Castro que ya se acomodó. Estamos saliendo en vivo por el Facebook. Así es, el Facebook, bueno, personal en este caso. Así como lo hizo Matías en Instagram. Por el Facebook de Marco Castro. El otro día la nota a Perazo, que estaba sentada ahí, salió por el Instagram de Matías Isaac. Bueno, recién mencionaban aquella temporada, 2007-2008, ¿no? Que no jugaba en mataderos, tenía quita de puntos. Y vos hablabas de la pequeña cantidad de chicos surgidos en el club. Y fijate que muchos de ellos no tuvieron la posibilidad de seguir en el club. En el caso de Jonathan Cerato. Un ejemplo también es Pablo Ruiz, que si bien siguió en el club, no tuvo buenos momentos después. O sea, ¿qué valor le das a eso? Haber tenido una trayectoria extensa después de eso. Sí, sí, por eso te digo, no es fácil por ahí mantenerse, lo más difícil es lograr esa constancia en los años, ¿no? Pero por eso una vez siendo más chico no se da cuenta que esto pasa muy rápido. Pasa muy rápido y parece que no, pero todo se termina. Y bueno, por eso estoy agradecido de estar en este momento, en este lugar. Y poder estar donde he nacido. Y bueno, si bien yo me siento bien y estoy en un momento en lo futbolístico, en lo personal, en lo físico, bien. No es que estoy para el retiro ni mucho menos. Pero bueno, como te decía al principio, es difícil por ahí volver. No en muchos casos se da y bueno, yo siempre lo tenía pensando y bueno, justo se dio todo, rápido. Y bueno, acá estamos. Y nos alegra y nos pone felices que estés acá. Te queríamos ver con esta camiseta porque, a ver, hay cosas que nosotros el otro día hablamos con Perazo, sobre todo de tu llegada. Y de cómo fuiste ganando posiciones. A lo mejor entrabas reglado por una cuestión lógica de que había un equipo que hace cuatro meses estaba. Y hoy tenés un lugar ahí, estás ahí. Y hablamos con Perazo. Y yo pensaba, digo, una cosa es las referencias que Perazo las tenía. Aparte, un tipo del fútbol conocía lo que significaba vos como profesional y en la parte humana y en el vestuario y el sentido de pertenencia. Después nos vamos a meter un poquito los numeritos. La dirán chifo, que numeritos les digo porque son, no cualquiera. Entonces, verte en el banco, ver ganar lugar, y el otro día lo charlamos con el técnico, es que hubo una valoración detrás. Vos cuando, digo, tuviste contacto, vos viniste como es tu perfil, dijiste, vengo a sumar. Digo, esperabas tan rápido tener la posibilidad de estar ahí. Ah, bueno, sabía que venía, corriera atrás, como todo refuerzo que llega sobre la hora y los chicos venían de una pretemporada muy larga, de tres, cuatro meses, que la verdad que me contaron y tengo amigos y sé que fue así, hablando en este tiempo. Y, bueno, sabía esa parte, pero bueno, después yo soy de mucho confiar en el día a día mío, si bien después lo que se ve es el partido, pero en el día a día mío en eso me tengo mucha confianza. Y después, como dije, y no miento porque siempre fue así mi forma de ser tanto en Chicago como en cualquier club que estuve, que es un mar donde me toque. Si me tocaba seguir esperando para ir al banco, la iba a pelear. Y, bueno, hoy en día tengo esta oportunidad y, bueno, lo que tengo lo voy a defender y después... Más por más. Sí, pero creo que el jugador, todo el jugador es así. Si bien es una competencia sana, pero bueno, el grupo está muy bien. Yo llegué un jueves y el sábado compitieron y parecían, no sé, volaban. Yo dije, lo que me va a costar, pero bueno, creo que el grupo también y el cuerpo técnico me recibió de la mejor manera. Yo hace un mes y medio, dos meses que estoy con ellos y ellos hace seis meses que están y, bueno, y eso también lo valoro mucho y agradezco porque no es fácil también llegar por más que yo haya estado y todo eso. Pasaron cuatro años que, si bien hay gente que conozco, pero, bueno, hay mucha que no y esto es el día a día de armar relaciones y, bueno, por ahora estamos bien. Fuiste parte de muchos equipos, pero digo, hay un equipo como el de Pablo Guede que un poco marcó, ¿no? Hizo historia. Sí, sí. Fuiste parte de ese equipo. Quizás uno de los símbolos de los tipos que, no sé si estaba pasando por un buen momento futbolístico y hubo una transformación instantánea en cuanto a cómo te redescubrió, cómo Guede, a la hora de utilizarte, fuiste uno de los artífices... Subcapitán. Ni hablar en cuanto a referencia, pero digo, en lo futbolístico dentro de la cancha, de los jugadores claves. Sí, yo creo que fue el momento justo para todo. Pablo recién se arrancaba y era una incógnita de su trabajo y creo que el grupo respondió muy bien y los jugadores que le tocaba en ese momento estaban todos en un alto nivel. Hoy te pone a repasar nombre por nombre y la mayoría está jugando en un fútbol. Muchos de esos jugadores anteriormente, con un Chicago en mitad de tabla, eran cuestionados como que no teníamos equipo, no teníamos variante, no teníamos... Sí, sí, por eso te digo. Creo que el momento justo. Creo que Pablo nos hizo un click a todos. Nos convenció de una idea que la verdad que en esa categoría... La convicción, digo, es fundamental, ¿no? Sí, 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 es fundamental, fundamental. Y el juego que tenía, el poder de tenencia, de... bueno, es... La verdad que fueron seis meses que pasaron volando y la verdad que fueron extraordinarios. Creo que para todo, a todo le sirvió. Inolvidable. Y bueno, la verdad que fue un momento único. Y en esos cuatro años, en tu carrera, digo, porque la verdad que fue interesante los pasos que has tenido. ¿Cómo capitalizaste? ¿Cómo te fue en esas experiencias? Ah, bien, bien, bien. Irme de acá y ir a primera edición con Quilme. La verdad que fue un salto muy grande. Que el primer semestre que fue de transición para el club nos costó un poco, pero bueno, la verdad que... Pero un buen nivel. Sí, sí, gran recuerdo de todas las instituciones. Pero bueno, Quilme también creo que me marcó en un año muy bueno. Que hicimos una buena campaña. Habíamos clasificado para la Liguita Sudamericana. Se armó un lindo grupo. Lindo grupo humano, vamos a decir. Y bueno, eso también... Yo le doy mucho valor a eso más que los logros que por ahí uno logra. Pero bueno, después Chile era una experiencia única. Un fútbol distinto. También hemos conseguido lindas cosas, lindos logros. Y bueno, después ya la vuelta acá de Sarmiento y Temple y un poco más sufrida de pelear ahí el descenso. Pero bueno, como he tenido cosas buenas, momentos buenos, también existen eso. Y todo sirve. Si lo ves el vaso lleno, la mitad del vaso lleno, todo sirve de experiencia y para el futuro. Digo, ya lo charlamos en algún momento. Jugando por la Quilme, jugaste el partido más difícil de tu vida. Sí, sí, sí. Esa semana fue... No ese día, esa semana que de hecho no quise hablar con nadie porque no quería, viste... Sí, había... Porque había pasado poco que yo me había ido y justo un momento delicado para el club. Si bien nosotros ya estábamos clasificados, ese partido no nos cambiaba la tabla. Pero bueno, viste, había un grupo detrás, una institución detrás y tampoco quería herir esos sentimientos. Seguro. Pero bueno, como de hecho el técnico en ese momento, que era Saba, cuando terminó el partido me dice... Me lo hubiese dicho, no jugaba este partido. Era ahí en un vestuario de visitante de Chicago. Y le digo, no, 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 porque me debo esa camiseta en ese momento. Totalmente. Y bueno, esa semana fue raro, lo puede decir mi novia, que en casa no podía... Caminaba por las paredes. Pero bueno, como te digo, fueron momentos... Situación incómoda. Digo, primero uno recuerda en ese momento el partido que jugaste con Turacán. Memorable. Memorable. Sí, bueno, ese partido lo teníamos que ganar, sí, así. Y en un momento parecía que... Sí, 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 pero bueno. En el momento del partido no pensaba otra cosa que ganarlo por ganarlo. No pasan cosas por la cabeza, pero sí, era especial obviamente por todo lo que se jugaba en esas últimas fechas. Que la verdad, encima que Chicago ganaba, 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 ganaba y no alcanzaba. Parecía que el milagro, pero bueno. Después no... No sé. No hubo partidos que en la última fecha fueron sospechosos. ¿Qué pensás cuando pasan esas cosas? Ah, pues... Yo creo que no fue nada grave porque... Son acuerdos tácitos, ¿sí? No hace falta hablarlo antes, nos conviene a los dos. Yo creo que pasaba por un... Nadie fue para atrás, como diríamos los hinchas. Pero creo que convenía a la mayoría y cerró y bueno. Se dio todo para los demás. Señores, estamos acá compartiendo el programa con Adrián Gifo en esta charla. ¿Estás cómodo, tranquilo? Sí, tranquilo. Estamos por el aire de la M1290 de Radio Interactiva. Estamos por radiointeractiva.com.ar. Este programa va a estar, por supuesto, en las redes sociales. Estamos por el Facebook de Marco Castro. Compartiendo esta charla. Algo para tomar porque si no parece el adorno, viejo. Nada, viste. Por lo menos para... ¿No? Para que la garganta. Un poco... Esa, imagínense. Precio dólar, estatado a la risa. Estuvo pedir límite en la tarjeta. Muy bien. El productor acá. En esta charla, que estamos repasando un poco tu carrera, los distintos momentos por los cuales pasaste en Chicago. Preguntarte en qué momento te encuentra esta vuelta a Chicago. En qué momento de maduración futbolística, personal. Sí, creo que mentalmente me encuentro en el mejor momento donde todas esas experiencias, tanta buena como mala, te hacen madurar muchísimo, darle otro valor al día a día. Como dije hoy hace un rato, el saber que todo se termina, cuando tenés 20 y pico años y recién empezás, parece que sos eterno. Entonces le empezás a dar mucho valor a cosas que por ahí... Te vi muy feliz en Rafaela, por ejemplo. Sí, sí. No sé si feliz, te vi como... Sí, sí, porque como te dije hoy también, el grupo me recibió de la mejor manera, tanto el cuerpo técnico como todos los que trabajan en el club y el momento que estamos pasando, el nivel que hay de los jugadores, tanto en el futbolístico como en la persona, te hace sentir cómodo, más que eso. Y bueno, también como te digo, yo a los más chicos, hablando así, le digo que nada es eterno, parece el gomito el único eterno, pero gomito hay uno solo. Y bueno, y después se termina... Son excepciones. Sí, sí, sí. Bueno, la de Cristian ya creo que no hay más nada que decir. Ahora estamos concentrando juntos y parece un pibe, o sea, es algo extraordinario, pero bueno. Cuando hablamos de mentalidad, uno entiende que cuando lo ve a Cristian Gómez, un tipo que predica con el ejemplo en cuanto al profesionalismo, inigualable, yo no veo nunca nada parecido, y pasa un poco lo mismo. A lo mejor empieza relegado, pero el tipo sabe que en algún momento, cuando le toque, va a modificar alguna historia. O sea, estamos todos convencidos que esto va a pasar. Y el primero convencido es él. Sí, bueno, eso habla de la calidad humana de él, de lo que aporta no solo futbolísticamente al grupo y a la institución, el saber de apoyar en cualquier situación que le toque. Que hoy le está tocando empezar del banco, pero es para nosotros, para el grupo, que esté el día a día el plantel es algo increíble, fundamental para la motivación. Vos lo ves entrenar el día a día y entrena mucho más que un pibe, o sea, está a la par. Eso es lo que... Y después de haber vuelto a los 40 años de su lesión, de todo ese momento, mucho más valorable todavía. Pero bueno, como te digo, agregar todas estas palabras es como que ya... Aparte estamos hablando de un tipo, bueno, compañero de años tuyo, lo has compartido, lo dobro, pero digo, un tipo que fuera de la cancha es un tipo común, sencillo, normal, muy sencillo, vos lo ves y muy sencillo. Y bueno, yo de Cristian y del Cabezón, Testa y de Julito Serrano, fueron los tres jugadores, tres personas que me marcaron... Más o menos, hable con el Cabezón hoy, el padre de 80 años, le vamos a dedicar el programa, le vamos a dedicar el programa. Vamos a darle un saludo. Sí, le mandamos un saludo, porque el Cabezón aparte es amigo personal tuyo. Sí, sí, sí. A pesar de la diferencia de ahí, que él es muy mayor y todo, son amigos. Sí, sí, con el Cabezón hablamos muy seguido, por ahí no nos vemos tanto por el laburo que tiene él, ya estamos en La Plata aparte, pero bueno, es esa falta de tiempo de hacernos nomás. Pero sí, como te digo, el Cabezón y Julito y Cristian fueron, aparte fueron bastantes años que estuvimos juntos y, quiera o no, te van marcando, te van llevando al vestuario, el día a día, los pequeños detalles y bueno... Es que tiene la esencia de Chicago, bueno, el Cabezón lo tenemos como adopción, pero es nuestro, es uno de los ídolos del club, sin duda, pero digo, tiene la esencia de Chicago, que da un carácter y un matiz distinto. Y bueno, eso es lo ideal para todo grupo, no tener dos o tres iguales, sino distintos pensamientos que hacen a que tiren todo para el mismo lado. Vos, Adrián, sos una persona indicada para hablar de lo que es Chicago con o sin gomito, porque tus primeros cuatro o cinco años como profesional, después de la llegada de Julio y del Cabezón, no había referentes, así como los que hablábamos recién. Y recién gomito llega en 2011. O sea, ¿cómo es un Chicago sin gomito y uno con gomito? Sí, por ahí no había referentes con tanto sentido de pertenencia. Si bien siempre se trata de haber que haya, vamos a decir, dos o tres referentes, pero bueno, Cristian, como te digo hace un ratito, marca en el día a día, verlo entrenar a él, está ahí, te da una obligación de querer más, tiene una ambición que vos lo veis y parece... Pero bueno, antes sí, había también referentes y en cada momento, de hecho fueron tantos años que por ahí me estoy olvidando de alguno, pero también creo que cada año hubo dos o tres, pero no con tanta pertenencia como lo es Cristian, como lo fue Julio y el Cabezón. Hay una cosa que rescato del grupo, porque tranquilamente hoy, digamos, Pitu González, que lamentablemente la semana pasada anunciamos su lesión, y muchos futbolistas que son, no sé si de nombre, jugadores de trayectoria, pero hay un respeto por la camiseta, hay un respeto también, digo, Pitu González acá nos manifestó que para él Gómez era un referente, con una humildad que ya te marca, es un termómetro de algo, y lo mismo siento que pasó con vos cuando llegaste, vos no lo vas a decir, digo, en la manera que te reciben, o sea, vos sos un referente, no hace falta poner cara de culo para ser referente, Sí, igual lo no vamos a comparar con un mito, es único. No, no, yo te digo, me entendí a partir de tu trayectoria, y de la manera en la cual tus compañeros recepcionan esa experiencia que tenés, vistiendo particularmente esta camiseta, que no es para cualquiera. Sí, lo que yo me di cuenta, dos días, de hecho yo firmé un jueves, y el lunes recién empecé a entrenar, y fui el viernes a saludar, y el sábado al partido. En dos días me di cuenta que el grupo tiene sentido de pertenencia, por más que muchos hayan llegado estos tres, cuatro meses de pretemporada, el grupo está muy comprometido, el grupo está unido, hay una base de pibe enorme, tanto en lo futbolístico como en calidad humana, y eso a la corta o a la larga hace la diferencia. Y bueno, y lo que obviamente, bueno, seguimos hablando de gomito, lo que suma a este plantel, por más que esté arrancando el banco, en el día a día, yo le doy más valor al día a día que el día del partido, mirá lo que te diga después. Sí, sí, en la semana del partido hay imponderables circunstancias, te toca una rasa en Rafael, hay que hacer, no te cobrado nada. Obviamente que lo que vale y lo que suma es el partido y el ganar, pero obviamente si el día a día se trabaja y hay un buen ámbito, como decían lo humano, a la larga, se consiguen cosas. A ver, te hago esta pregunta, yo no tengo problema, yo a veces veo este equipo, lo comparo un poco en cuanto a carácter, características, garra, con el del 2001. Entonces, alguno dice, pero pará, yo siempre hago esta aclaración, no digo que vaya a obtener el logro del equipo del 2001, digo que me parece que muchas cosas tiene características parecidas. Vos sos un tipo que ha obtenido logros, que ha compartido planteles que han quedado en la historia de Chicago. ¿O lees algo distinto, una mística distinta, digo a la hora del día a día, cuando juegas los partidos? ¿Te pasa que...? Sí, lo que recién te dije. Digo, para llegar a un logro posible, que vos sabés que depende de un montón de factores. Sí, 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 esto es largo, recién vamos cinco fechas, y creo que nadie, ni el más optimista, se imaginaba este arranque. Pero bueno, hay plantel, hay trabajo, y por algo estamos ahí arriba. Pero, como te digo, este plantel creo que tiene un sentido de pertenencia para quedar bien. En dos días me di cuenta que el grupo está unido, que todos tiran para el mismo lado, que a la camiseta la quieren, y eso es muy importante. Quiero decir algo, además de lo que uno percibe, que se rompen el alma, se rompen el alma laburando porque, digamos, estamos ante un cuerpo técnico exigente de todo punto de vista. y lo que vos ves es que ni por debajo te dicen, uuuh, otra vez, digo, agachas la cabeza, laburas, eso sí es algo que distingue, este grupo lo distingue también. El profe es un animal. Es un animal. A veces, me imagino que a veces lo deben querer matar. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso es lo lindo de cuando hay un buen grupo que las excusas no existen, que, vamos a decir, la predisposición que hay para entrenar y en cualquier lado, a cualquier hora, eso es difícil de conseguir a veces, porque, viste, quiera o no, a veces hay jugadores que, viste, vamos a decir la verdad, sí, vamos a decir la verdad, que pueden ir con excusas. En cualquier ámbito, sí. Y, por ejemplo, esta semana que fue, que no fue de partido, estuvieron todos al 100%. Ustedes saben que cuando hay alguna fecha FIFA lo van a laburar duro. Sí, sí, sí. Y fue este caso, bueno, que nos salvamos porque tuvimos el amistoso que por ahí bajó un poco de carga. Pero se jugó un partido amistoso como si fuera por los tres puntos. Y se vio. Y de hecho, muchas de las circunstancias, hay una cosa que Perazo viene machacando, machacando, que es, digo, sobre todo por este último tiempo, la mentalidad ganadora, la mentalidad ganadora. El otro día, nosotros nos vimos, hablábamos, distintas referencias que Chicago como que supera Huracán en el trámite, que tuvieron muchas situaciones, que es algo que seguramente a futuro tendrán que seguir laburando. Sé que laburan definición y que lo querían ganar. Y que lo querían ganar. Y que el Pinto González, la última corrida, como si era por los puntos. Sí, sí, eso es lo lindo. Y tiene que ser así, porque después pasó porque tenía que pasar, no es por otra cosa. No es culpa de nadie, circunstancia. Eso es lo que los pequeños detalles del día a día, de entregar el 100 también, en cada práctica, en cada entrenamiento, sea amistoso, sea oficial. Y hoy en día se ve reflejado en los partidos. Por ahí hay momentos que, o épocas que no se veía reflejado, pero hoy se está reflejando tal cual se entrena. Yo vengo diciendo, y es una... Digo, es personal, eh. Que lo de Chicago es 90% mérito, y lo de la Valle Invicta, y serán 10% circunstancias del juego, qué sé yo. Pero es 90% mérito. Por estas cosas de las cuales venimos hablando. A veces uno también escucha, y lo digo como a veces para ver un debate futbolístico, que a lo mejor el equipo no es todo lo vistoso que es, a muchos, de otro paladar que desconozco cuál es, les gustaría. Digo... Sí, bueno, son... Yo creo que por ahí el cuerpo técnico, o el técnico tiene una idea, cuando viene, y después tiene que tener los jugadores, o tiene los jugadores en ese momento, que se va moldeando, o... También es la circunstancia del partido. Con los jugadores que tiene. Sí. Yo creo que este equipo es bastante completo, si bien falta, falta un montón de cosas, y eso lo irán trabajando los técnicos. Estamos en formación, digamos. Sí, en formación. Si vos te ponés a fijar, también a pesar de todo el trabajo, y de todo, también estamos ligando, porque tuvimos en dos o tres partidos, palos, travesaño, y eso en otro momento, la tenés que sacar adentro. Sí. Y es la verdad. Hablamos un poco de las energías también. Cuando uno está bien, atrae las cosas positivas. Sí, sí, la ley de atracción. Claro. Cuando no es la atracción, claro, la atracción verde y negra, por eso... Pero digo, ¿viste cuando uno... a veces se le indica la suerte? Yo creo muy poco. Sí, un poquito tenés que tenerte. No, poco de culo tenés que tener. Sí, un poco de culo tenés que tener. Digo, la pelota que te saca silva al ángulo, tiene que ver con destreza, trabajo, un montón de cosas. Después sí, yo creo también lo que un poco lo que decías vos, que cuando las cosas... Se respira una energía, un clima determinado, vos vas a traer a que la pelota en vez de que pegue en el palo, y vaya adentro, va a pegue en el palo y va a ir afuera. Lo que tiene este equipo también, este grupo, porque hablo de grupo, porque tanto los titulares como los suplentes, se ve el trabajo en la semana, que es el que entra, pasó en estas cinco fechas, tocó entrar a 3-4, que por ahí no estaban jugando de titular, y hacen el mismo trabajo. Que el equipo cuando quiere atacar, ataca, cuando tiene que defender, defiende, cuando tiene que tocar, 5 o 6 pases lo hace. Después obviamente cada adversario, por ahí en su momento, te va cambiando la circunstancia, pero creo que es bastante completo, si bien faltan muchas cosas a corregir. Lo ideal son esos 25 minutos en Rafaela, llegar a eso. Sí, creo que esos 25-30 minutos del equipo fueron los mejores de las cinco fechas, para mí, y contando alguno de Ferro también. Pero bueno, como te digo, por ahí en el fútbol, estamos todos pensando en el Barcelona, de la tenencia, y jugar bien, no solamente tener la pelota, sino como la defensa, el retroceso, el retroceso, el cerrar la línea, la presión coordinada, porque vos por ahí lo ves a Sánchez Sotelo, y uno siempre quiere el gol, y esperando el gol, y cuando no se le cae el 9, y el trabajo que hace en defensa, fundamental, fundamental él, como el Pitu, como Orfano, como Chamorro, vamos a Sánchez Sotelo, resistió, porque cada jugador que se pone el 9, no, tenés que hacer 3 goles por partido, es un poco, a veces, quiero decir, nosotros, de hecho lo hablamos con Peraz el otro día, y tenemos una teoría, miramos al Barcelona, miramos a Francia un poquito, el campeón del mundo, Francia, Atlético Madrid, claro, ese tipo de equipos, que también, digo, a mí personalmente no tengo ningún prejuicio, y para mí juegan bien, después de que sean vistosos, estéticos, que también es relativo, ¿no? Porque uno tiene en la cabeza que el enganche tiene que asistir, el 2 tiene que tirarla para arriba, el arquero tiene que atajar, el 9, pero hoy es, hoy cambió, creo que el que realmente sabe fútbol y quiere aprender, tiene que saber que el fútbol cambió, que hoy el 9 se te tira los pies, el enganche clásico ya no existe, tiene que jugar por afuera, por adentro, corriendo, porque en el equipo no se puede dar el lujo de desperdiciar un tipo que marque, y yo la verdad que lo veo muy bien, porque si no jugaríamos uno contra uno, esto es un equipo 11 contra 11, y lo lindo a mí me encanta cuando todos hacen goles, cuando el 3, como le tocó a Martín el otro día, hace el gol, como el Orfano que le tocó, el Pitu, y bueno, ojalá que... no es que tenemos ese nuevo rebotero que no participa del trámite, y te la... claro, y a Juan, a Zotelo se le va a abrir el gol, lo conozco, estuve amigo mío, amigo de familia, ¿se lo ve? sí, porque tuvimos el año junto pasado, junto, de hecho, en el receso estuvimos entrenando junto, y nuestras mujeres son amigas, los hijos de él los queremos mucho, y bueno, por esto no lo estoy hablando bien de eso, sino... pero a veces da la sensación que a veces se desmoraliza a él, porque no le invoco. Sí, es un fanático del entrenamiento, de la obsesión de querer hacer goles. Y muy inteligente tácticamente, además. por eso te digo, no tenemos solamente un nuevo que hace goles, y en buena hora, porque este equipo necesita de los delanteros para defender, y de los delanteros para atacar, y eso es fundamental, fundamental para... para todo el grupo que lo vea así, y que al que le toque, entre y haga lo que viene haciendo. Qué lindo se puso la charla, papá. Es hermosa, es tocando todos los temas. Mirá, recién que hablábamos con Adrián, en el tema de Sánchez Hotel y los goles, con Adrián también pasa algo parecido, porque vos hiciste siete goles en Chicago, y fueron siete triunfos, o sea, tenemos la certeza o la garantía de que cuando te toque hacer un gol, este equipo va a ganar, así como Sánchez Hotel. ¿Qué es el gol que tiene? Esa no la sabía. Acá es el Dan Berguana, que estamos hablando. Olvidate. Me acuerdo que era el gol en colegiales, Alango, tremendo. Cuando hacía goles, 2010. No, 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 pero es una estadística, es una tendencia esto. Benur, Sarmiento y Central Córdoba de Rosario en 2008 Colegiales en 2010 Igual que Tristán Suárez Y Flandre y Platense en 2012 Así que bueno, estamos atentos Bueno, y Sergio ha hablado de la cantidad de partidos Y ahí hablamos de que es un referente Un emblema de la última década en Chicago Porque vos tenés 188 partidos Estás a 12 de los 200 Es todo un número eso también Sí, bueno Me está creciendo la ficha de la edad que tengo Pero bueno, creo que No, por eso estás acá Estás acá porque, yo repito Nosotros respetamos, creemos Estamos convencidos de las trayectorias Entonces, vos tenés una trayectoria En fútbol y en Chicago Y bueno, también agradecido por el respeto que me tienen Eso, yo por sobre todas las cosas Algo que me enseñaron mis viejos Y que me lo transmiten ellos Es el ser agradecido Respetar a los que son A los que agradecen Y bueno, eso creo que no tiene precio Por más de colgarte una medalla Levantar un trofeo Creo que lo que queda después Es ese respeto mutuo Que se tiene En este caso Algo que vos ya sabés Que bueno, también estoy acá Yo no soy, viste El que me conoce No sabe que hablo mucho Por eso lo valoramos Soy de la época antigua De por ahí De las redes sociales Viste Que hoy en día Es vivir adentro de las redes sociales Y yo soy de la época Que no teníamos Y que Veníamos un poquito más de fútbol Ya Sí Sí Pero bueno Tenemos que aprender Que Que todo cambió Todo cambió Y bueno A veces está bueno Que haya cambiado Y hay cosas Que a veces Que Pero hay cosas Que por más que estén de moda Uno la verdad No tiene por qué utilizarla Las redes sociales No tienen la culpa De las barbaridades Que después se publican En las redes sociales El tema es Los que publican Sí, sí Cada uno Por eso uno elige Yo tengo Nuestro programa Tiene un Facebook De atracción Verde y negra Y yo elijo No tener un Facebook personal Para no entrar en esas cosas De las cuales hablamos Pero Pero es interesante Bueno, estamos grandes Un poco Quiere decir, ¿no? Sí Con los datos Que me están tirando Sí Señor Tengo Dos datos positivos No, no Sí Hemos pasado Como te digo En todos los momentos Tanto los positivos Como los negativos Pero bueno Lo bueno de todo Es que Que a veces Salimos fortalecidos De esos momentos Malos Que fueron Te marcan, ¿no? Pero bueno Creo que después La gran frase De De Grandona De todo pasa Y bueno Tenés que saber Llevarlo nomás De esos momentos Yo charlamos Y sin entrar en detalles Yo nunca te pregunté Pero dijiste que pasaste Por algún momento Personal Complicado Que a lo mejor También te hacen valorar Un poco más Este tipo de momentos Sí Un poco la edad También La cabeza de uno Que va cambiando Este receso Que fue La verdad Tanto en la espera De lo que salía Y Sí El problema Familiar Que tuve Con mi señora Que Que fue muy chocante Pero bueno Gracias a Dios Que hoy en día Estamos bien los dos Está bien ella Que es lo importante Y la verdad Que Esto creo que Muchos No No lo saben Y Pero Estuve a punto De Fueron dos o tres días De mi cabeza De dejar todo De De O sea Se te pasó por la cabeza Colgar los botines De dejar el fútbol Sí 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 Y Y Y esto No lo digo Para Por ningún motivo Solamente porque Porque es algo que te pasó No hay ninguna otra connotación A partir de las circunstancias Que te tocaron En distintas Cosas de la vida En un momento Se te pasó la verdad Largo el fútbol Sí 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 Y Pero bueno Todo eso que Que pasé con Con mi novia Con mi señora Fueron Fueron cosas Que Que lo miré Positivamente Se ha visto fortalecido Sí Sí Y bueno Le tomé otro sentido Al día a día A ir a disfrutar A apoyar de donde sea Como siempre lo hice Y Y Por eso te digo A veces uno Cómo se dan las cosas Digo Yo creo que Esta A quien se le ocurrió Y yo agradezco que así sea Desconociendo las circunstancias Digo Mirá cómo son las cosas ¿No? En el momento justo Digo Para mí a Chicago Chicago necesitaba un tipo como vos Con el sentido de pertenencia Con la experiencia Siempre A mí me preguntaban Si tenía que hablar con un dirigente Yo allí Fueron dos segundos Lo traigo Por eso nos puso tan contentos Y lo que significa Hoy en este momento Para vos volver a Chicago Cómo se dio Esa ¿No? Sí Esa circunstancia Sí porque Para mí Chicago Es algo Bueno O sea Muchos Mis seres queridos Lo saben De hecho Mis papás felices Desde que me fui Ellos seguían mirando los partidos Como uno más Como Entonces para mí Es algo muy especial Que se dio en un momento Que yo Necesitaba Ese 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 apoyo Ese Ese Y bueno Y creo que no me No me falló Estuvo en ese momento Y apareció justo Y bueno Y como te digo Yo firmé un jueves El martes Miércoles Mi cabeza estaba En Si bien estaba entrenado Estaba Eh Pero ya estaba en otra Digamos ¿Sos un tipo de fe? Sí 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 Pero Sí Obviamente Creo mucho en Dios En Pero bueno También la cabeza A veces Por más que Fe que tenga Manda todo Manda todo Y Pero bueno Como te digo Ya pasó ese momento Y fortalecido 100% Y Porque lo peor de todo Es que yo me sentía bien Tanto en los físicos En los Pero la cabeza A veces Puede más No Es reimportante ¿Te sentías Un ex jugador Ya? No 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 Eso No 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 ex jugador Porque Porque hoy Estás en plenitud Estás en plenitud En el día a día Me siento bien Me levanto Y tengo las mismas ganas De siempre Pero bueno Yo creo que fueron Los pequeños detalles Que Pequeñas cosas Que pasaron Que pasé Y Como todo Por ahí Ser humano Que tiene una Una caída mentalmente Y por ahí Se replantea Muchas cosas Que si vale No no Si vale No no La pena Seguir Seguir en carrera Y Sobre todo Entre las injusticias Bueno Circunstancias Se hace una serie De circunstancias Que uno se replantea Nos pasa a nosotros Nos pasa En cualquier ámbito La cabeza te maneja todo En cualquier ámbito En realidad Entonces El juez fue La frutilla El postre Para nosotros La contratación tuya Y para vos Fue de revivir Otra vez Si 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 Y Como dije anteriormente Por ahí Es difícil Tener una segunda oportunidad Porque por ahí Pasan los años O depende Quien esté Quien no Y Y las decisiones Por ahí No dependen de uno Y dependen de muchos De muchas personas A veces las decisiones Dependen de las condiciones Hoy como está el fútbol Dependen De quién representante Si Si Por eso te digo Pero Pero bueno Por eso te digo Que agradecido De que hayan pensado en mí De que se haya dado Esta segunda oportunidad De estar en el club Del club que me marcó Del club que A donde iba O donde estuve Me conocían Por Volver a tocar Sí 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 porque El día a día Para mí Hoy es Ir a entrenar Tranquilo Estar Estar 100% Enfocado En lo que es Solamente Aparte Yo sé que Digamos A vos Relativamente No relativamente Te vino muy bien Te vino muy bien Aquella fecha FIFA El parate La libertad de acción Para hacer un laburo Lo físico Importante Sí 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 La verdad que sí Por eso te digo Fue lindo De hecho La primera semana Podía bajar del auto Llegaba a mi casa Y era tirado en la cama Porque tenía Porque obviamente Estaba entrenado Yo Venía entrenando Con un profe Todo Pero Igual que lo siente Que superaste las expectativas Sí Sí Bueno Por ahí también La cabeza Que Si bien por ahí Tengo ese Ese delito De dos o tres días Cuando mi cabeza Es dura Es dura Y Y se enfocan algo No hay muchas vueltas Si hay un tipo De mentalidad ganadora Lo tenemos acá Charlando con nosotros Eso vos Ni hablar Sí Aparte yo cuando lo vi Entrar en Rafaela Es como que nunca Se ve seguido al club Y Claro que en Rafaela Se dio las circunstancias Que contamos Que Fleita Fleita dice Mirá que me quieren echar Venía a cubrir Hacerme la segunda No bien La verdad que fue El partido Que por ahí Más minutos Me tocó Me tocó estar Pero bueno Como dije Hoy también El grupo Y el equipo Está muy bien Y eso hace Hace la diferencia Y hace Que por ahí No haya notado Mucha Vos fijate Que Que toque A quien le toque Está en un nivel alto Y eso habla del grupo Del equipo Porque a veces Hay equipos Que sobresalen Uno o dos Y Y Y el equipo No está bien Pero acá Juegues dos minutos Tres minutos En este momento Que estamos Lo va a hacer bien Porque Porque el equipo Está bien El grupo Y aparte Tenés Una circunstancia Que es Que el cuerpo Técnico Hace una valoración De la función Que le toca A cada uno En el momento Que le toque Y lo utilitario Que es para el equipo Eso también Es fundamental Esa valoración De lo que significa Un equipo Lo que están adentro Los iniciales Y los que están afuera Que también es circunstancial Castro seguramente Quiere Es que Dijiste en la tecla Dijiste Mentalidad ganadora Y bueno Adrián Es un claro ejemplo De eso Adrián tiene 151 partidos Jugados como titular Vos sabés que El 75% De esos partidos Chicago sumó Son muy poquitos Los partidos Donde Chicago Perdió con Con Gifo De titular Bueno Y te diría Que la mitad De esos partidos Que se perdieron Fueron en Aquella temporada 2012-2013 Pero ahí necesitabas 5 Gifo Para que Chicago No perdiera A mí Poníamos a Maicon No había caso Pero bueno Fijate Como vamos ilustrando También tu carrera Digo Aparte De que uno ve En la cancha Digo Con número También está respaldada Tu carrera Y particularmente Con esta camiseta Ni hablar Y eso es Lo que Digo Yo creo que Uno Charlaba con Pelazo Antes De la conformación O la confección Del equipo Después de aquel gol Del Chucky Valdunciel Que lo tenemos que agradecer Toda la vida Cuando se lo miró El Chucky Un fenómeno Ahí te des un ejemplo Chucky tenía 106 partidos En el momento que hace El gol contra Ferro Y Adrián está por duplicar Esa cifra Eso está bueno Muy importante No cualquiera Entonces Digo A partir de eso Y le preguntamos Al entrenador Qué características Cuál era Cuál era el perfil De los futbolistas Que buscaban Y hablaba Sobre todo De lo humano Que me parece Que queda comprobado Del carácter De que él mismo También transmite Un sentido De pertenencia Y también De la mentalidad Y por eso Creo que Acá Pasa por ahí Digamos Acá está todo muy lindo Podrá ser buen pibe Pero si no Sos útil A este objetivo No podés estar dentro del grupo Sentido de pertenencia Tiene más de 230 planillas De AFA firmadas O sea Contando los partidos Que fue al banco Y no ingresó Eso es sentido de pertenencia Sí Más que nada Un poquito De lo que decís Del grupo Y de la confección Esa mentalidad Se necesita Mucho más En los momentos difíciles Porque Hoy en día Estamos pasando Un momento bárbaro Excepcional Pero Pero lo vamos a necesitar Cuando las cosas Por ahí En el momento de adversidad Este equipo Nunca tuvo un gol En contra de abajo Sí Todavía no Pero bueno Eso seguirá Ojalá que no Que no nos pase Pero Es campeonato largo Quedan 20 fechas Y Tenemos que salir A jugar afuera Como nos tocó En Rafaela Que no fue fácil Pero bueno Ahí es donde La mentalidad Tiene que salir Positivamente Lo que costó Ese partido Tremendo Lo que han laburado Bueno Esto lo hablamos nosotros En el futuro No es fácil Y ustedes lo saben Nosotros Cuando Algunos dicen Da lo mismo No da lo mismo Jugar en cancha Al magro Por más que sea difícil Al magro como equipo Por las circunstancias Externas Jugar en el interior Que jugar acá Y nosotros siempre decíamos Lo importante es que sean conscientes Ustedes como jugadores Como plantel Y el cuerpo técnico De que no es lo mismo De que no es lo mismo Que no da lo mismo Jugar en determinadas circunstancias Por arbitraje Localista Y un montón de cosas Que se dan Y que ustedes Bueno Con tanto partido encima Que por ahí Podés hacer el mejor trabajo En la semana Y pequeños detalles Pequeñas circunstancias O personas Te pueden tirar Todo Para atrás Pero bueno Estamos en un momento Muy lindo Y hay que disfrutarlo Hablame de Ya Mira Increíble Ya estamos llegando Yo quiero decir Estamos en tiempos fáciles A los auspiciantes Teniendo en cuenta Hoy hacemos una excepción Porque la verdad Que la charla No tiene desperdicio Con Adrián Chifo Pedimos ¿Eh? Pedimos Para Mañana pasamos doble Pero Sepanos entender Y le agradecemos A toda la gente Que hace posible Que Atracción para el Tegre Está al aire Hablame un poco De los pibes Que ves en tu puesto Vivas Bueno Ni hablar Las condiciones de vida Me parece que ya Es una realidad Me parece que está haciendo Un campeonato Que es un relojito A la Lorenzo Julián Cosi Digo Los pibes que ves Ahí en Si A Gonzalo Yo lo conozco De cuando me fui Seguro Y ya Ya se veía El potencial Que tenía Tanto De cuatro Que le está tratando hoy Como de volante Cuando se inició Y Lo está haciendo De la mejor manera Y me pone Muy contento Por él Porque lo conozco Y Bueno Y también Por el equipo Por el grupo Porque hace que Tanto yo Como Cosi Como Como Al Lorenzo Como todos los defensores No tengamos que forzar El doble Y Y eso hace mantener Viva Lo que el jugador Lleva dentro Y bueno Y los demás Los estoy conociendo ahora Los chicos Pero también Tienen un potencial Enorme Y si bien El campeonato pasado Por ahí Le tocó Pelearla Y sufrirla Con los chicos A Chicago Creo que eso Si lo toman Para bien Y en este Momento Disfrutan Y se enfocan Mucho más Lo que pasó La otra vez Le van a hacer crecer Señores Estamos compartiendo Este programa La verdad Un lujo Verdaderamente Con Adrián Chifo Que se nos Va volando A partir de esta charla Podríamos estar Hasta las 8 de la noche Yo hablando De fútbol Con gente La verdad Es un lujo No, la verdad Me imagino Estamos una semana De partido Con Central Coro De Santiago del Estero Falta mucho Como cayó En el plantel La lesión De Pito González Más allá De lo circunstancial Y más allá De lo importante Que significa Hoy por hoy Lo que simboliza En el plantel Imagino que Digo Con el recambio Que hay Ya deben estar Mentalizados Por el partido Si Si, si Hoy ya Arrancamos la semana Y si bien El Pito Está En un Momento Ideal Para el equipo Y para él Pero bueno Lo que nos deja Tranquilo Y se vio Hoy en el entrenamiento Que Al que le toque Va a estar A la Se vio Cuando se lesionó También El colombiano Y cuando no estuvo Teijo También Pero bueno Sabíamos El nivel Del Pito Pero El grupo Está Muy comprometido Y al que le toque Va Con otras características Porque son diferentes Va a rendir Al máximo Eso estamos seguros Estás en plenitud En un futuro Uno te escucha hablar De fútbol Tienes esa cosa En algún momento Cuando Te retires El entrenador Mirá Me estoy preparando Estoy haciendo el curso Pero Hoy en día No Por ahí 100% Entrenador Me decís Me decís Me decís Me decís Me decís Sí, sí, sí Porque todavía tengo INA Y cuando vas Entrando a ese rubro O hablando De esos temas No es fácil Ser entrenador Por eso hay que estar Muy bien preparado Y Muy bien rodeado Y Pero bueno Viste Uno Lo hace Pensando en el futuro Que El futuro Nunca lo sabemos Por eso Hay que estar preparado Pero Pero bueno Hoy En mi cabeza Está 100% Todavía En plenitud Más fortalecido Que Hace unos meses Sin ninguna duda Nos preocupa El tema De la camiseta blanca El lunes No Creemos que Chicago Siga jugando Nos gusta La camiseta blanca Así que Tenemos pendientes Creemos que Yo No 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 soy De Vos sos como el cabezón Sos De verdad En serio La pelada parecida Tengo de casa Porque El cabezón Lo mismo A mí Los pocos pelos Que nos quedan Porque el cabezón Otro día venía A la cancha Y no pudo llegar Se le quedó el auto Digo Olvidate Venir ahora Uy Vos crees en esas boludeces Me dijo Se calentó más Escuchame No crees En ese tipo No 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 porque Me han pasado muchas cosas Muchas veces De 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 decir Bueno Seguimos jugando con esta Y Estar bien Y Terminamos Porque Por una cuestión De tiempo No me quiere Bueno Pero nada No sé Quedan Temas Por tocar Acá Aria Gajiuro Me dice Un gran abrazo Para el crédito De Monte Caseros Una De las mejores Personas Que Que conoció Mientras jugadas En inferiores Haciendo referencia A vos Y siempre tenemos que Hacer una referencia A Monte Caseros Si Si Mi ciudad Mi lugar Cada vez que Puedo me hago una escapadita Están mis viejos Allá Y Y bueno Todo lo que debo Debo al Club Robinson De allá De De Monte Casero Que Si bien Acá me he crecido En Chicago Allá De los 6 años He jugado allá Y Y bueno Nada Un lugar espectacular Tranquilo Lejos de la ciudad Entonces Esperá Cuando vos Vamos a suponer Nosotros estamos acá Estamos estresados En Quilombo Viste que vivimos Todo amontonado No se puede Pasar por la calle Cuando vos querés Bajar un cambio Te vas a Monte Casero ¿Se puede pescar allá? Se pesca Si Si Por ahí no soy familiar De pescadores Si bien Cuando estuve En Junina Ya He tirado un poco la caña Pero Pero si Allá cuando voy Te desconectas Si Si 100% Y Yo soy un tipo De disfrutar Estar sentado En Tomando un mate En la reposera Que le decimos a ustedes Nosotros le decimos silleta En la silleta La silleta Está bien Estar sentado ahí Con los pies en el pasto Con mis viejos al lado Eso es impagable Después Ir a visitar amigos Y Pero Eso Digo Uno Cuando lo disfrutás Lo disfrutás con el dólar A 40 A 20 Con el quilombo Sí Eso Digamos Tomando un mate Comiéndote un asado Sí Esos momentos son impagables Así que Lo recomendás para alguno Que se quiera desenchufar Y vivir Sí Tenés el río Uruguay La costanera Que lo tomo Los carnavales en verano Muy lindos No Es una ciudad muy tranquila Muy linda Y Aparte Con bellas mujeres Lo digo a los chicos Que son solteros También No está muy lejos Está 7 horas En auto Todo Así que La verdad que Por lo menos Nos abre la curiosidad Así que nada Un saludo grande A la gente de Montecasero Y como te Bautizó Ale El crédito de Montecasero El señor Adrián Chifo Que hoy tuvo la deferencia La amabilidad La generosidad Tenía un día feriado Sacarle tiempo A su familia Y venía a compartir Un programa con nosotros Y nada Lo valoramos Lo agradecemos Y nada Después la repercusión De la gente También Que es lo importante Digo Uno Es el nexo El protagonista Es el entrevistado Que pregunta Y nada Agradecerte En serio Por este programa Yo personalmente Y acá Me llevo Por todos los presentes Lo disfrutamos muchísimo Porque además Se nos pasó rapidísimo Bueno Nada También agradecido a ustedes Que Como te digo El respeto mutuo Te lo dije Cuando siempre hablamos En los recesos Y bueno Nada Un gusto estar acá Me sentí re cómodo Y bueno Lo importante no es que vengan Sino que vuelvan En algún otro momento Ya con el logro obtenido Bueno Un día hacemos con el cabezón Acá mano a mano Yo lo quiero hacer Así lo traemos Porque si no No pero el cabezón Viste como que está mayor Es como que le cuesta Un poco venir más acá A Buenos Aires Yo a veces le digo Lo invito Aparte lo considero De los tipos Que más Adoran el fútbol Y fuera de él O sea Tenemos una relación Fuera del fútbol Y a veces Bueno cuando ande por allá Paso Y vamos a comer O vengo a la radio Pero es un tipo Que queremos entrañablemente De verdad Lo queremos entrañablemente Es una persona Como no existe En el fútbol En lo sano En lo profesional En la docencia En el laburo que está haciendo Tipo fuera de serie Sí, sí Muy comprometido Muy comprometido De hecho el cabezón El día a día Era extraordinario Con el cabezón Tanto en la enseñanza Que te dejaba Como en la risa Que te sacaba El cabezón Porque tiene cada salida A veces A veces se calienta Es cabrón también Pero tiene cada salida Sí, sí Aparte la cabeza Que A pesar de la cabeza La cabeza La mentalidad que tiene Ahí queda mejor La mentalidad que tiene Era algo extraordinario Si no fuera Por sus lesiones Por la rodilla Dejó la vida Dentro de la cancha Sí, sí, sí Tal cual Pero bueno Ya también hablar un poco Es como Seguir hablando de Pero entonces Vamos a hacer esa dupla Vos ya está Al aire te comprometo Vamos a hacer esa dupla En algún momento Vamos a charlar con El cabezón testa Que aparte es amigo Estuvo con el Negro Serrano Este mes Hace un par de meses Vos no sabés Lo que fue ese programa Con el Negro Serrano Y el cabezón testa Juntos Impresionante Yo para mí Tiene que ser una futura Dupla técnica Sin duda Por lo distinto que son Por cómo se complementan Dos tipos Y por la honestidad Y los derechos Que son también Que eso en el fútbol Muchos no se encuentran Y creemos que vos Seguís esa línea Así que nada Irán Otra vez El agradecimiento Saludo a la familia Y vamos a estar atentos A Montecaseros A mí me dio curiosidad Me despertó curiosidad Como para desenchufar un poco Vamos a mandarle Un saludo a los viejos Allá Y bueno A mi señora Que es de fierro Y que estamos Que estamos ahora En un momento De arrancar de vuelta Y felices Métanle para adelante Se te ve bien Se te ve fortalecido Lo mejor De todo corazón Señores Adrián Gifo Con nosotros Castro Salimos en vivo Por el Facebook Marco Castro Un lujo Y gracias Adrián Por haber compartido Este tiempo con nosotros Bueno Muchas gracias a ustedes Señor Adrián Sergio Jamás no sé qué decir Adrián La verdad que fue Un programa espectacular Muchas gracias Por haber venido Y no dejaste Bueno Vaya la pena El permiso que pidió Sí más bien O sea que Perfecto Voy a venir re contento Decir dónde fuiste Y acá está mi hermano Adrián Que creo que Si no es la primera vez Que vienen a la radio Y pegan el palo Sí A este estudio Había ido al interior Perfecto ¿Le puedo hacer Si me dan permiso Para hacer una última pregunta Uy atención Veníamos Bárbaro Veníamos Espectacular Quiero aprovechar Quiero aprovechar Que no tengo Como ustedes La cotidianeidad De estar con los jugadores Habitualmente A preguntarle a Adrián Apelando a su memoria emotiva ¿Cuál fue Que me nombre Uno o dos partidos Que él cree Que jugó Mejor Digamos O sea Yo sé que son Cientos de partidos En Chicago ¿No? Obviamente Y no me gusta mucho Hablar de mí Pero bueno Yo creo que Ahora sí rápido Que el partido Contra Platencia Ahí en Matadero Creo que fue la perfección Con Pablo ¿Ves? En el primer tiempo fue Sí Yo siempre me acuerdo Del equipo El equipo está El equipo Te hace jugar bien Entonces Yo me acuerdo Del primer tiempo Creo que iban 30 minutos Y la gente En vez de cantar Y se paraba a aplaudir Y eso para el jugador En esos momentos Por más que Él es de Alcina Sí Él es de Alcina Pero bueno Creo que 4-0 cómodo Era para estar Sí Más allá del resultado Lo que La iniciativa Que tenía el equipo Y lo que proponía En ese momento Era el rival Que tenía Todas las fichas De ascender Era Metense El equipo que tenía Lo que se había armado Una exhibición de fútbol Sí Y bueno Esos son Pequeños momentos Y difícil Que Que se vuelvan a repetir Por Todo lo que Se vio Por todas las circunstancias Bueno ahí tenemos un partido Muchas gracias Y lo olvidable Así cerramos este programa Señores Nosotros nos vamos a reencontrar Mañana a las 20 Como siempre Y nada Felices de compartir Estas entrevistas Con gente que elegimos Compartir una mesa Siempre decimos lo mismo Uno a esta altura Elige con quien Compartir una mesa Y es un placer Que en este caso En este caso Haya sido Adilán Chifo Gracias Jonathan En la puesta en escena Nos reencontramos mañana Muy amable Muchas gracias Gracias